En el Teatro Manzanillo se reunieron este martes y en claustro solemne de la Universidad Médica de Granma, eminentes galenos y educadores que han sido reconocidos por sus labores como internacionalistas, investigadores auxiliares y también ganadores de los premios Alma Mater y Tiza de Oro, el primero de estos otorgado por la Federación Estudiantil Universitaria. En la ceremonia rindieron pleitesía también a directivos, docentes, no docentes, maestros en formación, alumnos ayudantes y concursantes en los eventos nacionales. Participaron además autoridades políticas y académicas, estudiantes de la provincia y este municipio, que fueron reconocidos todos por la rectoría de la Casa de Altos Estudios. Tania María Heredia de la Guardia, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista, la doctora Yeliz Elías Monte, directora provincial de salud, y el doctor y rector Aníbal Ramos Ocarrás presidieron la actividad. William Sánchez y José Ortiz Benet, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.